Muchas gracias y este lunes en el hospital Robert Rick Cabral se registra un leve incremento de niños con fiebre, lo cual los médicos valoran para detectar si son o no casos de dengue. Sí, ahora mismo tenemos dos pacientes con plaqueta baja, sospechosos de dengue. El dengue no da treguas. Este lunes en los hospitales pediátricos del Gran Santo Domingo se registran 25 ingresos sin contar con los internos en las clínicas privadas. En el hospital pediátrico Hugo Mendoza de Villa Mella amanecieron internos 15 menores de edad, así lo informa su directora, Damelisa Ten, mientras que en el Robert Rick Cabral hay 10, 1 en estado delicado. Por lo que el pediatra Waldo Ariel Suero alerta a la población sobre la necesidad de eliminar los criaderos del mosquito transmisor del dengue y buscar asistencia médica, tan pronto aparezcan los primeros síntomas. El dato que más llama la atención es la fiebre. Hay otros síntomas en sí, como es el malestar general, dolor de cabeza, la debilidad. Ya cuando el dengue se complica, que es un dengue que se le llama grave, ya aparecen otros síntomas como dolor de abdominal, puede incluso tener sangrado, etc. Los padres dicen estar atentos a la situación del dengue en el país, por lo que aseguran toman medidas preventivas. Mientras que en San Juan de la Maguana falleció el pasado fin de semana una joven de 26 años que permanecía ingresada en un centro de salud con síntomas de dengue, con lo que se elevaría a 27 los decesos por el virus. Y la directora del hospital pediátrico, Hugo Mendoza, aseguró que ese centro está listo para recibir y asistir a todos los niños que lleguen con dengue. Retorno con ustedes al estudio. Martina Espinar les informó.